Amigas y amigos de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos, en este momento en el Congreso del Estado se está llevando a cabo una discusión pública que tiene que ver con la reforma integral a la constitución política de nuestro Estado. Es vital que participen ustedes en esta discusión, porque si no lo hacen, corren el riesgo de que sus derechos no estén puestos en esta reforma constitucional y simplemente favorezca a otros. Participen, infórmense, mi teléfono es 8118001357, es mi WhatsApp. Escríbanme, pásenme sus comentarios para poder, desde el Congreso, incluir sus peticiones, sus derechos, sus inquietudes en esta reforma integral de la Constitución.